¡Fuera! 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 ¡Sí usted, presiona! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se retaba! ¡Fuera, ah! ¡Fuera, adentro! ¡Aquí no, adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, Miriam! ¡Ven! ¡Qué grande es hoy! ¡Muy bien! ¡Ay! Parece que la haya pegado suave. Bueno, ahí llegó. Un 6 y buena pierna. Mira, pero míralo. Mira dónde está. Realmente despista. Toma. Mira. Se va. Todo me gusta todo. ¡Lo van a bajar! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos! La línea está en seis metiendo seco. ¡Miren! ¡Miren! ¡Fuera ahí! ¡Fuera un poco! ¡Ay! ¡Fuera atrás! ¡Miren! 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 En el... En el trece creo que tienen... ¡Uf! Al palo. Ve a ti, mira! ¡Vamos al final! 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 Nene, ne! ¡Que bueno! Ya tengo el proceso de dos minutos... ¡Un poquito! ¡Vaya bien! ¡Mate de ojo! ¡Lo hacemos un plantio! ¡Que bueno! ¡Eso es un plan de fuerza! ¡Eso es un plan para el eje! ¡Cortezas es una que viene buena la gente! ¡Es un plan para el eje! ¡Uy! ¡Seguro! ¡Gol! ¡Ya, Filip! ¡Ya! ¡ hebt! ¡Vamos! ¡F다가! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta! ¡Prento, tu banda está bien, cuidado! Zil, ¿qué va acá? ¡Vuelta, Zil! ¡Holo, ¡holo! ¡Eh, me alí! ¡Vuelta, Zil! ¡Vuelta, Zil! ¡Vuelta, Zil! ¡Vuelta, Zil! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Zil! ¡Ey! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dale, Pepe! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pepe! Quiero que, quiero que, no hay la marca atrás. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Bien, bien, bien. Venga, Volga, volga. Volga, Volga. Venga, Volga. ¡Vamos, volga! Sí, Volga. Está bien. Venga, volga. ¡Nos vemos! 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 Suerte esa pelota Hostia con esto regaló el gol Hostia con esta pelota 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 Hostia con esta pelota